El 2020 nos puso a contar una historia diferente. Fue el año en que descubrimos lo realmente importante, la salud y la compañía de quienes nos aman. Comprendimos que la empatía puede cambiar el mundo y que lo que hacemos tiene un impacto en los demás. Por eso, desde Confenalco, Antioquia, decimos Bienvenidos los ojos que sonríen. Bienvenidas las llamadas inesperadas. Bienvenidas las palabras de amor. Bienvenidos los detalles que salen del corazón. Bienvenida la gratitud. Aunque celebraremos de una manera diferente, que sea esta época la oportunidad para mantener viva la esperanza de volver a abrazarnos y de hacer del 2021 el año de los sueños cumplidos. El amor tiene muchas maneras de demostrarse. Por eso, en esta Navidad, el mejor regalo es cuidarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!